En su cumpleaños número 20, Paidópolis, el país y la ciudad de los niños, celebró por todo lo alto en la UIS, con un festival y una feria que permitieron a los jóvenes estudiantes presentar sus emprendimientos. David Santiago Herrera, quien llegó desde un colegio de Betulia Santander para presentar su emprendimiento apícola, manifestó su alegría por participar en estos eventos que abren las puertas a la creatividad de los niños. El emprendimiento se trata sobre la apicultura, es decir, trabajar con las abejas. Es muy chévere para que las personas conozcan los emprendimientos de los niños y que los niños puedan hacer eso, comercializar, socializar con los demás. Paidófes 2024 contó con la participación de niños de todos los rincones de Santander, así como invitados de otras regiones del país, como Samuel Grajales, quien viajó desde Sabaneta, Antioquia, para exponer su iniciativa de negocio. Lo que hago aquí en mi emprendimiento son jabones para niños con juguete interno. Los niños visitaron la universidad acompañados por sus padres y maestros, quienes los impulsan apoyados por Paidópolis. Este es nuestro primer año en Paidópolis, nos ha dado una gran bienvenida con esta celebración de los 20 años y en el campo, en la clase, hemos venido conociendo y llenando bastante de sabiduría a nuestros estudiantes porque en Paidópolis nos enseñan de todo. Paidópolis es un programa radial que realiza la UIS con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones, el cual busca fortalecer la capacidad investigativa y comunicativa de los niños. El evento se realiza para conmemorar los 20 años que ya lleva el programa radial Paidópolis. Este evento busca además fortalecer esas habilidades emprendedoras que tienen los niños, niñas y en compañía de los padres de familia y maestros. Muchas veces esos proyectos se quedan en clase y lo que queremos hacer es visibilizar esa cantidad de emprendimientos que tiene cada institución y así fortalecer las habilidades empresariales y de liderazgo. Más de 50 expositores locales y regionales hicieron parte de esta celebración llena de talento y creatividad.